Algo que también va a ser muy interesante es que se va a presentar un libro con todos los discursos de los ganadores del premio Phil que se han dado. Pues lo esperamos con ansia. Y vamos a seguir con la entrevista de Natalia Toledo. Natalia, cuéntanos, ¿cuál ha sido, bueno, nos estabas contando fuera del aire que tú ibas a ser la conductora de este festival de poesía? ¿Por qué te escogieron a ti? ¿Cuál ha sido tu obra y cómo se justifica que tú seas la conductora de este festival? No tengo la menor idea. Pero yo no fui a ningún casting. Pero por algo te seleccionaron, estamos seguros que... La presencia, no sé. El vestuario hermoso. El vestuario juchiteco tan conocido en el mundo entero, gracias a Frida Carlos. No, yo supongo que... Yo voy a estar con Irma Pineda, que también es poeta y también es juchiteca. Hace dos años nos llamaron para decirnos que si queríamos presentar a los poetas. No necesariamente es una conducción así seria y formal, aunque procuramos portarnos a la altura. Estamos con un público súper joven, universitario, maravilloso y claro, llega muchísima gente de todas partes. Es un lugar que se llena, que es algo increíble, que le sucede a la poesía, ¿no? Claro. Y bueno, eso supongo que nos escogieron porque podemos leer sin trabarnos tanto. ¿Y vas a leer de tu propia obra? Creo que sí. Podemos leer uno u otro poema según el tiempo porque son doce poetas en forma bilingüe. Se presentan hablando su poesía en su lengua y luego traducido al español para que toda la gente sepa de qué están hablando. Oye, es interesante. Vas a estar platicando, como tú bien lo dices, vas a presentar en el español pero y el zapoteco. ¿Lo vas a dejar a un lado? ¿También vas a hacer la presentación al mismo tiempo? ¿Cómo va a ser? No, bueno, si yo leo mi poesía, diré alguna de mis poemas en zapoteco, claro. Porque este festival se trata de que todas las lenguas de América tengan su lugar, tengan su espacio y se digan ahí, se hablen ahí. De eso trata un poco, ¿no? Muchísimo, pues esa es la razón de ser del festival. Es rica, ¿no? Es riquísimo. Durante todo vas a escuchar todas las lenguas y... Es una fiesta de música, de una sonoridad. Imagínate, gente que en tu vida has escuchado y que no sabes a qué suena hasta que llegues ese día. Suena muy emocionado. Pero es la magia de la poesía, es decir, que te imagines lo que sea con lo que decías, la sonoridad y la magia de las palabras, aunque no sepamos la traducción. La vas a saber porque sí hay traducciones y hechas por los propios poetas en la mayoría de los casos. Entonces, buenas traducciones, buenos lectores, gente de primer nivel. Los originales.